Aumentarán las acciones colectivas con la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que generará mayor confianza ciudadana para que sea más cercano el derecho a entablar una demanda colectiva en defensa de condiciones de un contrato y se convertirá en parte de la cultura jurídica, afirmó Edgar Salvador Vargas Valle, juez de Distrito de Juzgado Séptimo de Tabasco, al impartir el curso Acciones Colectivas, realizado por el Tribunal Superior de Justicia. Vargas Valle agradeció al magistrado presidente del Poder Judicial, Enrique Priego Ropesa, y a la Comisión para la Instrumentación y Consolidación del Nuevo Sistema Civil y Familiar la invitación para compartir su experiencia con los servidores judiciales, así como celebró la estrategia implementada por la institución para capacitar al personal y dar a conocer las novedades del nuevo Código, que deberá estar en vigencia plena el 1 de abril de 2027. Señaló que si bien las acciones colectivas seguirán siendo competencia de los tribunales federales, todos estaremos sujetos a esta legislación debido a que somos gobernados, somos justiciables en un momento dado, somos parte de la colectividad. Durante la capacitación dirigida a jueces, proyectistas de juez y magistrado, además de conciliadores, recordó que las acciones colectivas significan una nueva forma de hacer valer nuestros derechos desde la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011 que van contra los servicios de consumo. Los ciudadanos pueden conformar a una colectividad y demandar a un ente de gobierno o privado para que cumplan ciertas condiciones cuando elaboraron un contrato de servicios con esas personas, inclusive en temas ambientales también es factible llevar a cabo este tipo de juicios federales, apuntó. Edgar Salvador explicó que temas multifactoriales se pueden tramitar a través de una acción colectiva. Son hechos jurídicos que se van a desarrollar y cuando se advierte que varias personas están siendo afectadas por la misma situación, ya sea una empresa o un ente de gobierno, pueden reunirse para demandarlos. Detalló que el nuevo Código Nacional contiene modificaciones que hacen más asequibles este derecho. Entre ellas, baja el número de demandantes para emprender una acción colectiva y se brindan facultades a juzgadores para que analicen el asunto con una visión general de derechos humanos.